¡Ale! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa ahí? Venga, muchachos, una vez más, una vez. ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Una vez más! ¡Let's do this, man! ¡Let's do this, yeah! ¡Bien! ¿Cómo están allá? ¿Todo bien? ¿Cómo andamos? ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ole! ¡Ey, ey, ole! ¡Vuelta, vuelta, vuelta, vuelta! Oigan, ¿cómo están, eh? ¡Bien! ¡Una vez, cabrón! ¡Es domingo, cabrón! ¡Una onda, man! ¡Sí, cabrón! ¡Ya es lunes! ¡De hecho, ya es lunes! ¡Ah, sí, es tarde, ¿no? ¡Muy bien! Eh, pues, bienvenidos a La Restolana, eh. Hoy tenemos un programazo. Programazo Estará con nosotros ¿Quién? El pequeño querubín de los espectáculos, Carlitos Girarte. Ok, ok. ¿Qué? ¡Y Adriana Riberamelo! ¡Órale, Adriana! ¡Así es! Adriana Riberamelo. ¿Quién lo trabajaba en...? Y luego ya... ¿Sí? No entiendo nada, pero... Ok, ok. Está aquí para divertirse. Entonces, esto... O sea, ustedes... Ajá. Ustedes son La Restolana. Y aquí... ¡Comenzamos! ¡Bien! ¡Bien! Ok. Como cada semana llegó el momento de que se nos haga agua a la canoa. Digo, la boca. ¿Eh? La boca, perdón. La boca. Porque vamos a hablar de... ¡Te la m********* chef! ¡Órale! Es un término que utilizan los chavos bien días. Exactamente. ¡Te la m********* chef, güey! Está bien, güey. ¡No! Güey, eres una zorra. No puedo creer que se la m****** el chef, güey. ¡Oh! En el antro. Ok, ok. Así hablan los chavos ya hoy en día. ¡Órale! Bueno, ahí... La cocinera más cachonda tiene amor para repartir. Y si el chef Benito no lo quiere, Genny se lo va a echar al perro. ¡Hija de... Bebé! Besito, besito. Besito. ¡Ay, qué rico! Toma tu huesito. ¡Mmm! Cocineros, recuerden que... Genny... ¿Dónde está Genny? Se le están quemando sus frijoles. ¡Hijo de su madre! ¡Eh! ¡Oído, Anet! ¡Oído! ¿Dónde estabas, Genny? Fíjole de comer al... al pobre perrito que no había comido y... Hijo de... Y salió bueno para comer, güey. No me digas que estabas con la... Oiga, disculpe. ¿Nadie ha visto el cuerpo de una botarga? ¡Cóndete, güey! Es que no la encuentro. ¡Ay, Genny, qué barro! Pues, ¿qué te digo, Anet? Benito, no me pela. ¡Te amo, chiquita! ¡Oh! 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 Ahora sí, Genny se puso de perrito con el perrito. ¡Sí, caray! Y el que también ya estaba poniéndose de perrito fue Carlos, pero con Pati, su capitana. Mantengan limpias sus áreas, por favor. Y el que no, yo. Oído, capitán. Gracias. Perdóname. Sí oí. ¿Sí oyites? ¿Eh? ¿Ollites? Ollí. ¡Muy bien! ¡Dime si me oyitite! ¡Ay, por supuesto que sí te oyite, mi mumi! Pero sí me oí, mi mumi, ¿verdad? ¡Untame, capitán! ¡Aquita! ¡Ay! ¡Ya! Ya, ya estuvo. Ya, ya fué a cocinar. Ya, no me estés distrayendo con tus pajaradas también tú. Se me está quemando la carne. No, tú ya dejas el de padejo con tus... ¡Madre! Ni, 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 ni. Luego, pues, ya estuvo. ¡Madre! Estuvo, pues. ¡Madre! Qué bonitas se ven las mujeres cuando tienen hambre. Sí, mucho. Y por bonitas me refiero a que dan miedo las... Pero luego ya se le pasó el enojo a Pati y se puso tan linda que hasta hizo que el Che Ferrera se empalagara con su actitud. Gracias por la oportunidad de expresarme. Yo quiero que quede muy claro que todos y cada uno de mis compañeros hicieron un gran trabajo. ¡Ay, ya, ya! Eso es una política. Eso es demagogia. No, no, no. Una persona. Es la verdad. La verdad es que todos entregarme. Sí, todos. Son tan buenos. No, no son buenos. Tienen sus cosas. Son canijos. Dije, no son buenos. Son canijos. Talentosos es otra cosa. Son muy talentosos. Todos son muy buenos. ¡Qué padre! Sí, sí. No, de verdad, sí. Mis compañeros son de verdad una bendición en mi vida. Ay, sí. Los quiero mucho a todos. Soy perfecta yo. No tengo enemigos ni maldad en mí. O sea, no, no, no. O sea, nada más estoy diciendo que en verdad los quiero y en verdad agradezco muchísimo. ¡Ay! ¡Ay, sí! Ya bésalos a todos. Los quiero agarrar a besos porque soy una santa. La madre está bien, pues. Está bien, pues. La c*** de todos. No saben ni seguir una c*** de orden. Ojalá sus papás se hubieran puesto condón y no hubieran nacido. Están consumiendo oxígeno. ¡Ey, ey, ey! Patricia, cálmate. Con tus compañeros. Tampoco es así. Ellos son muy talentosos y te quieren mucho. ¡Oh, que la chaco! ¡Oh, qué! Ahora, chéquense lo que le hicieron a los participantes. Les dijeron que hagan parejas con el que más querían y luego ¡pum! Les confesaron que iban a pelear contra ellos. ¿Qué es esto? La escuela en la que fui a quinto de primaria. ¡Qué malvados! Pero vean cómo lo disfrutaron los jueces. Cuando me entero que Patricia en realidad no va a ser mi pareja para este reto, en realidad es la persona contra la que voy a competir, me pongo nerviosa si es un poco atemorizante porque ella ya ha sobrevivido a varios retos de limitación. O sea, uno sube y otro va a la eliminación. Pero falta muchísima sal. Sí. Muchísima sal. ¿Dónde está tu sal? Ahorita le he hecho sal, pero por aquí había dejado la sal. Ponle sal. Ay, Dios mío, ¿la sal dónde está? Esto necesita sal. No. Si no le pones sal a esto, te vas a tu casa. No, no me quiero ir. Te juro que aquí estaba la sal, chef. Ah, yo espero que te vas a ir a tu casa. ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¿Por qué eso es tan malvado? La que también se anda sintiendo como que no le ponen atención fue mi Annette Michel, que se gasta la hoz por los participantes y ellos, miren, les vale más que los chistes de la chef Betty. No vale. Cocineros, atención. Les quedan 30 minutos para tener listas sus preparaciones. ¡Oído, Annette! ¡Miguel! ¿Cuántos minutos faltan? ¿40? ¡30! ¡Pero sí! Que irán en rodajas. Oye, señorito, le dije 30 minutos a usted oído y no había oído nada. No, o sea, sí, pero me estantea. A ver, ponga atención, jovencito. Nada más le quedan 10 minutos. No puedo creer que la mismísima Annette Michel me esté hablando a mí. No me acuerdo cuando la veía en Al Norte del Corazón. Después me enteré que ella no cantaba, pero no importa. ¡Uy! Cuando salían tempranito, no, man, con Ingrid Coronado. ¿Quién estará más guapa? ¿Ella o Ingrid Coronado? ¿Quién sabe? Cada quien tiene lo suyo. Yo creo que Ingrid. No, pero Ingrid, no. No, Annette. No, Alí Mojica. Alí Mojica estaba más guapa todavía, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Sí? Sí, ¿me escuchaste? Sí, sí, oído, oído. A ver, ¿qué te dije? Algo de Tempranito 2000, ¿no? Ay, no. Este fue un episodio muy especial, muchachos, sobre todo para Patricia, que tuvo su primera vez. ¡Qué padre, qué bonito! ¡Ya está hermosa! Espabila, picha. Ahora no la descuides. No. Suavecito, con amor. Cariñito. No, no. ¡Eso! ¡Bravo! Me puse chinita mi primer tortilla y al parecer está bien. Entonces, vamos a ver qué dicen los jueces más adelante. Muy buena tortilla, chica. El sueño se vuelve realidad. Mira nada más. ¡Ah! ¡Qué bonito! Qué padre, ¿no? Hasta me despose porque me acordé de Mojo. Oiga, muchachos. Si son amigos de Patricia, apunten bien esta fecha, por favor. Ok. Apúntenla porque van a necesitar acordarse. Ah, ok. Me pregunto, ¿dónde está mi regalo? ¿Tu regalo? No sabes qué día estoy, ¿verdad? Este, ¿tu cumpleaños? ¡No! ¿El cumpleaños de tu tarro, el flujo? ¡No, idiota! Mi cumpleaños... ¡Perfecto! No, ¿cómo te voy a pedir un regalo por tu cumpleaños? Un año pasado. Neta, José Juan, no puedo creer que no te acuerdes. Hoy es el aniversario de mi primera tortilla, güey. Pero, mi amor, yo no sabía de eso. Pero, mi amor, ¿y qué chicas te regalas? No soy importante para ti. ¿Un rango de elotes o qué? ¡Ah! ¡Ah! Yo no me acuerdo de la primera vez que hice una tortilla. ¿Qué hiciste? La fui a comprar a la tortillería. La saqué del papelito. Ok. ¡Wow! Mi primera tortilla. En la mesa. Todo un logro, todo un logro, muchachos. Un logro también fue que Yanin se enfrentara a su peor miedo. ¿Cuál? La baba. ¿Y esto? Caracoles, baba, comérselos, guácala. O sea, de verdad que ni los besos con baba son aceptables. Debe tener una vida muy difícil, Yanin. ¡Ay, pobre! Bien, mi amor, nos vemos. ¡Quítate, baboso, inaceptable! ¿Qué? Pero es un beso nomás. Ya no hemos hablado de esto, puerco. Tengo los labios resecos, amor. ¡Terminamos! ¿En serio? ¡Qué asco! ¡Qué asco! Mira, Yanin. Te presento a mi hija. ¡Ay, mira! ¡Qué bonito! ¡Qué lindo! ¡Ve nomás un cachotito así bonito! ¡Guácala! ¡Inapetableza, mi hija! ¡Él empezó! ¡No me babió! A la que sí le gusta la baba es... Era un bebé falso, nada más. ¡Ah! Ok, ok, ok. A la que sí le gusta la baba es a la Chef Betty, que cada vez es más amigui de Romario. Creo que hasta comparten gustos. ¿En serio? Y al final todo lo que se mueve también se puede meter a la boca. Eso sí. Me meto todo a la boca. Que no se mueva. Mucho que no se mueva. Y si se mueve, mucho que mejor, ¿no? Recuerden que todo lo que se mueve, te lo puedes meter a la boca, ¿ok? Y si no se mueve solo, pues tú lo mueves así con tu mamita, mira. ¡Ay, se está moviendo ya! Ahora sí me lo meto a la boca. ¡Ay, la verdad tiene razón la Chef Betty! Si se mueve, yo me lo meto a la boca. Y si se mueve bailando reggaeton, ¡ay, no! Ahí mismo en el antro, vamos al baño y me lo meto a la boca. ¡Ay, Dios mío! Todos sabemos que Jenny vive con una ardilla hiperactiva en su cabeza, pero cuando la pusieron a matar caracoles, nos enteramos de un nuevo lado oscuro de su locura. ¡Órale! Primero los estoy hidratando para que vuelvan a la vida y luego les voy a dar un matadillo y luego los voy a matar. Los voy a tener que remojar con vinagre blanco, bastantita sal. Les echo salecita. Ya como los caracolitos están gritando, saco mi martillito y le doy unos golpecitos, pero no los mato. Los dejo vivos para que sientan las agujas que les voy a clavar mientras sus hijos caracolitos miran todo el espectáculo. ¡No, hombre! ¡Va a estar fenomenal, mijito! Después les echo salcita para que no se lucen sus heridas y sus caritas pasmadas de dolor. Ok, ok, ok. Ahora llegó el momento de bate, bate, batear el sentido común a la Batear el sentido común a la porque vamos a hablar de Enamorándonos. Un programa que me encanta porque uno siempre aprende palabras nuevas. Ah, qué bueno. A lo mejor tener una pareja estable que me brinde la seguridad de estar, este, pues, seguros, ¿no? ¡Ah, perro, eh! ¡La seguridad de estar seguros, eh! Ahí nomás. Me pregunto qué otras cualidades busca esta morra en su pareja. Sobre todo eso que me brinde la seguridad de estar seguros, ¿no? Que tenga como la amabilidad, ahora sí que de ser amables y juntos busquemos la diversión, pues, de divertirnos, ¿verdad? Ya, ya entendimos. Pero sobre todo, lo más importante es la pasión. La pasión de pasear al parque o donde sea. Mínimo, ¿está buena, güey, o no? Y nos queda claro que todos los amorosos son súper amiguis tanto que hasta se saben sus nombres perfectos. ¡Hijos! La verdad es que yo tampoco pondría Luciana. ¡Luisana! 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 Tampoco la pondría como una víctima. Mira, porque yo siempre le he dicho a Luis Ángel. ¡Luisana! No, a Lucía. Le digo que... ¡Luisana! Le digo, Licha, escúchame, Licha. ¡Luisana! ¡Luisana! ¿Cómo? ¿Luis y Ana? No, es una. Se llama Luisana. Bueno, yo a las dos les digo... ¡Luisana! A Eréndira. Ese ni siquiera se parece. ¡Luisana! ¡Luisana! ¡Luz, en el ano! ¡Los ama! ¡Dios mío! ¡A la mona esta, pues! Bueno, ¿qué? ¿Qué me vas a decir, pues, qué? Este, eh... Ya hasta se me olvidó lo que te iba a decir. Oh, qué lejos. Hablemos de el mundo del internet, donde encontramos un video comprometedor de un personaje muy famoso. A lo mejor lo conocen. ¿Quién? Mickey Mouse. Se enojó. Se enojó el Mickey Mouse porque le querían repintar el castillito. ¡Uh! ¡Ah! ¡Oh! ¡No! ¡Oh! Se puso bien cegosa en mí. Ya me imagino cómo le reclamó ya cuando estaban solos. Cállate. Síguele coqueteando con los clientes. Síguele, síguele. ¿Nunca me vas a dar mi lugar o qué onda? ¿Tú piensas que yo no siento nada o qué? No me gusta que hagas eso. Neta, no me gusta. No es la primera vez que lo haces. Neta, o sea, respétame. Tenemos una relación, no manches. ¿Yo qué? Él se me arrodilló. Se me hizo un bonito detalle. Me conmovió. Discúlpame. Ah, entonces yo me voy a arrodillar con las turistas también. A ver qué sientes. No te pongas así, mi amor. Ya, ya estuvo. Es que no siento. Aprende a separar el personaje del humano. Eso para que valoren a las botargas, muchachos. Sí, por favor. No sé que nadie valora a las botargas. No tengo más bajo el entretenimiento. Muy bien. Indagando por el internet me di cuenta que la etapa de secundaria es muy padre y más cuando te agarras el ch... Sí, qué bonito. Caso contrario de esta morra que se iba a pelear y dijo, ay, ahí viene mi mamá, vámonos a la ch... O sea, ya tienes pedo, ya no lo quieres evitar, ya tienes el pedo conmigo. Y si no es ahorita que te rompo, tú te vas a ir mañana. Mira, ahí viene mi mamá. Mamá, mamá, mamá. ¿Qué pasó, mi vida? ¿Qué pasó? Qué bueno que llegaste. Aquellas me querían pegar y les dije que aquí estabas tú. Vámonos, mamá. ¿Eh? ¿Cómo es eso de que su hija no se quiera agarrar ch... Vamos, mija. ¿Eh? Este... ¡Órale, usted y yo! ¡Ay, mira! Ahí viene mi mamá. Vente. Agualita. Agualita, mira. Mamá. Hola, mija. ¿Qué pasó, mija? La mamá de la otra niña que se quería agarrar ch... con tu nieta. Ahora se quiere agarrar ch... conmigo. Mamá. Tu nieta no se quiere agarrar ch... con mi nieta. Y tu hija no se quiere agarrar ch... con mi hija. Ay. Entonces tú y yo, ¿qué pedo? Mira, ya llegó mi mamá. No te hagas... ¡Venga, tu mamá ya se murió! ¡Órale! ¡Eh, órale! Mamá. ¡Ah! ¡Venga, vengan todas, hijas de la ch... ¡Qué padre! ¡Qué padre! Sí, sí, pura mamá. La mamá de todas. Ay, le dicen que en México hay dos cosas que jamás te debes perder. ¿Cuáles? Ir a la playa. Ajá, obvio. Y una pelea entre taqueros y clientes. ¡Uy! ¡También ruedas! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡No! Todos acabamos sangrados, pero era salsa, mirad. ¡Ah! Oigan, ¿cuál habrá sido el motivo de la discusión para terminar a golpes, me pregunto? ¿Me sirve, por favor, dos taquitos de pastor y una quesadilla? Ajá, ¿quesadilla con queso? O sea, pues es quesadilla, lleva queso. Pues no necesariamente puede ser quesadilla con pura carne y sin queso. ¿Entonces eso vendría siendo un taco que no? No, sería una quesadilla por la forma en que se dobla la tortilla. Con todo respeto, eso es una penta, neta. Etimológicamente leí en el Face que quesadilla no tiene que ser con queso, es tortilla doblada. Tu Facebook está penta y tú estás penta también, pues hacerle caso, joder. Pues yo te estoy diciendo que aquí las quesadillas no necesariamente llevan queso, ¿cómo ves? Y yo te estoy diciendo que chingados de madre. ¡Ah, pues nos partimos la madre! ¡Hue, pues! 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 Pero están promocionando el Día del Policía y lo hicieron más o menos así, chéquenlo. ¡Hue, pues! 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 Obviamente, por supuesto, también hay una versión de policías mexicanas. Ah, obviamente. Y arriba yo, mi papá y la chora. No, no, todavía no. Policías de Coacalco, confía en nosotros, le echamos ganas. ¿No? Es cierto. Afirmativo. Ay, mi México tan chulo, tan adorado. Adiós.